El patrullero que confesó haber conseguido el arma con la que sus colegas pretendían montar un proceso contra el artista callejero Diego Becerra, está recibiendo amenazas que le piden callar ante la justicia. Enrique Tapias. Carolina, a su abogado lo asaltaron, le robaron papeles del caso, mataron a su perro y le dijeron que él correría la misma suerte. El patrullero Nelson Tobar, uno de los policías que habría participado en la adulteración de la escena del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra, recibió amenazas de muerte esta semana. En este momento pues estoy haciéndolo público, por si me llega a pasar alguna cosa que por favor pues que me ayuden, ¿no? Inicialmente eso y lo que pido es que pues que mi vida, que pues que me la respeten igualmente mis hijos a la de mi familia. Aseguró que las amenazas pueden ser causa de su decisión de colaborar con la justicia. Que pues empieza a pues aclarar el caso como tal y la verdad presión cuando llega pues a mi casa un sobre y pues me amenazan pues de muerte, como tal. Ahí yo ya me di cuenta que eso ya iba de mal en peor. Según el patrullero, desde que fue privado de la libertad, varias personas le han insistido para que no cuente la verdad. Unas presiones a decir que no fuera a decir nada, que todo estaba controlado y que no iba a pasar nada malo. ¿Quién le dice eso? Gente vinculada al caso uno y gente pues almercada al mismo, ¿no? Pese a las presiones y las amenazas de muerte, aseguró que continuará colaborando con la justicia porque está arrepentido de lo que hizo. Yo voy a seguir, pase lo que pase voy a seguir. La primera vez que se enfrenta una familia a pedir verdad y justicia a la policía y pueden estar completamente seguros que no daremos un paso atrás. Cualquier cosa, cualquier lesión que recibamos vendrá por parte de estas personas. El pasado 30 de diciembre un grupo de hombres armados ingresó a la residencia del abogado del patrullero Tobar. Le robó varios documentos del caso, mató a su perro y le advirtió que a él le pasaría lo mismo.